Te pienso Inconscientemente no paro de pensarte Te pienso sin quererlo a cada instante Te busco por las calles de Madrid Lo intento, intento no caer en el desastre Lo intento pero el tiempo se deshace Te escribo porque sé que estás ahí Dime qué hemos hecho, dónde está el sentido Sabes que a lo nuestro no le dimos un final Porque me quema el recuerdo No sales de mi cabeza Porque te olvido de lejos Pero te siento muy cerca Porque volvimos a vernos Y nos temblaron las piernas Hay cosas que nunca cambiarán Aunque nos demos la vuelta Te pienso Sorprendentemente no paro de pensarte Es algo que parece relevante Sin ti me queda tan grande Madrid Y lo intento Intento distraerme y aléjarme Lo intento pero no se acaba el hambre No se me pasan las ganas de ti Porque me quema el recuerdo Porque me quema el recuerdo No sales de mi cabeza Porque te olvido de lejos Pero te siento muy cerca Y nos temblaron las piernas Hay cosas que nunca cambiarán ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te siento muy cerca Porque volvimos a vernos Y nos temblaron las piernas Y nos temblaron las piernas Hay cosas que nunca cambiarán ¿Por qué? Porque no nos hablamos Porque no lo arreglamos Yo no me quiero despedir No sé Porque no nos llamamos Y lo dejamos claro Porque me quema el recuerdo No sales de mi cabeza Porque te olvido de lejos Pero te siento muy cerca Porque volvimos a vernos Y nos temblaron las piernas Hay cosas que nunca cambiarán Aunque nos demos la vuelta Porque me quema el recuerdo Porque me quema el recuerdo Porque te olvido de lejos Pero te siento muy cerca Porque volvimos a vernos Y nos temblaron las piernas Hay cosas que nunca cambiarán Aunque nos demos la vuelta Y nos temblaron las piernas Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos